Oración para pedir un favor a la Santísima Trinidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Vengo a ti Dios Padre Vengo a ti Dios Hijo Vengo a ti Dios Espíritu Santo Representados en la Santísima Trinidad Para alabarte y rendirme ante vuestra majestad Para pedirte que mires en el fondo de mi corazón De donde nace mi amor y mi fe hacia ti Y en donde se guardan mis alegrías y mis penas Hoy vengo a pedirte por esta gran necesidad Santísima Trinidad Acudo a ti con toda mi fe para pedirte este favor que aflige mi corazón y mi vida Te pido Dios Trino que por el amor que me profesas Tengas piedad de mí y me des el consuelo a mi dolor Me permitas ver la luz en medio de la oscuridad Y sentir el poder de tu majestad actuando en mi vida Aunque no lo merezca Yo te alabo Dios mío Porque tú eres el poder y la gloria Tú eres la luz del mundo Y sin ti nada ha sido ni será Me postro ante ti Santísima Trinidad Humildemente Para que me des tu bendición Para que esa bendición abarque todo en mi vida Me renueve Me llene de fe De gozo y de esperanza Para que tu bendición Para que tu bendición me libere de mis angustias Sane mis culpas, mis enfermedades y mis carencias Y en especial para que me concedas este favor que te pido con todo mi corazón Trinidad Divina Ilumina mi camino en este día Condúceme hacia las soluciones La seguridad y la prosperidad Toma el control de mi vida No me dejes apartarme de ti Cúbreme con tu manto sagrado Y hazme invisible ante el enemigo La enfermedad y los accidentes Creo en ti Santísima Trinidad Que gobierna los cielos y la tierra Pongo esta petición y todas mis necesidades en tus benditas manos Porque toda mi confianza está puesta en ti Y porque conozco la grandeza de tu amor y de tu misericordia por todos los hombres Bendito seas Dios Uno Te pido que tu Espíritu Santo se apodere de mi espíritu Para vivir en el gozo de tu presencia Y de tu fuego sagrado que todo lo purifica Y que me dé la fuerza de voluntad y la sabiduría para actuar de acuerdo a tu voluntad Padre Hijo y Espíritu Santo Ruego por su protección y su asistencia en esta necesidad Aleja de mi a toda persona Cosa o situación que quiera causarme daño Que los enemigos no puedan acercarse al sentir tu presencia en mi Amén Sé tú mi guía, mi escudo y mi luz en mi camino espiritual y mundano Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén